Tres años después del incendio que acabó destruyendo casi la totalidad de la Capilla de los Remedios, hoy se daba el paso definitivo que permitirá su rehabilitación. Cada una de las cuatro partes que esta mañana estampaba su firma en el convenio aportará 100.000 euros. El Consejo en su día ya fue el primero en intervenir con unas obras que ahora reclamará a los propietarios. Acapela tiene un significado fundamentalmente religioso, pero también es un BIC, un BIC de interés cultural. Es algo que todos tenemos a obriga de cuidar. Y estimo que no solo los feligreses, no solo los que van a ir a la misa, no solo los que van a ir a los actos religiosos, sino todos los ciudadanos en general nos piden que o protejamos. Por su parte, la Iglesia es consciente de la polémica surgida en torno a quién debería sufragar los gastos de la rehabilitación. También nos hacemos eco das queixas de algún edil do Consejo, cando afirmaba que era mellor entregar estes cartos para a atención das mulleres maltratadas. Igual teñen razón. As persoas son máis importantes cos edificios, pero, según da nosa manera de pensar, as solucións dos problemas encontranse mellor cando sumamos forzas polo ben de todos e non cando restamos por mor determinadas ideoloxías. Deputación y Xunta también se felicitaban por el acuerdo logrado. É unha boa noticia que podamos chegar a este acordo, cada quen aportando e facendo as achegas económicas importantes para un sitio emblemático da nosa cidade. Ás veces, dínse que unhas cousas chegan tarde, mal e nunca. Eu creo que o importante do que xe falamos é que chega e que chega ben. É un motivo de alegría de máis para un ben Vic que é querido por todos os ourensans, independentemente, como decía o señor Vicario, da súa creencia. Creo que a entrada en ourense, creo que, ademais, estamos a falar de a primeira imaxe en que se eleva tamén os nosos visitantes nesta fermosa cidade e, polo tanto, creo que era unha briga de todas as administracións tratar de colaborar.